Y no quiero más Todo lo que necesito eres tú Y no quiero más Déjenme decirles algo Yo sé que algunos de ustedes tienen planes Tienen sueños, ilusiones Tienen ser cosas grandes Pero, hay alguien quizás O algún familiar O ustedes mismos han creído Que no van a poder Porque son los perdedores Porque no tienen la lana suficiente O los estudios Pero Ahí les va Ustedes califican por dos aspectos ¿Cuántos quieren ser escogidos de Dios? Pues para poder ser escogidos de Dios Necesitas tener dos cosas Y la Biblia dice Que de lo vil y menospreciado Escogió Dios Así es que nosotros calificamos Y aunque digan lo que me digan Todo lo que necesito eres tú Todo lo que necesito eres tú Y no quiero más Que digan lo que digan Que hagan lo que hagan Todo lo que necesito eres tú Todo lo que necesito eres tú Y no quiero más Fuertes aplausos para nuestro Dios